Tres importantes ramales que van a beneficiar a una inmensa población de nuestro distrito. Primero tenemos la tan anhelada y siempre esperada conexión con el municipio de Florencio Varela para la prolongación del ramal B1 de la línea 300 que corresponde al grupo Moxa que es la línea blanca. Ese es por un lado que vamos a tener Dios mediante en el transcurso del año y por un acuerdo y una necesidad propia de Juan Patricio Mussi y de Julio Pereira de que Berazatelle tenga una conexión en forma directa con el distrito de Florencio Varela. Ya se encuentran muy adelantadas las gestiones para que el grupo Plaza tenga una conexión por la avenida 7 a partir del cruce Varela rumbo a la terminal de ómnibus de retiro con ascenso en la autopista Buenos Aires La Plata en el propio distribuidor de Berazatelle. Y asimismo también están otros proyectos presentados en la Comisión Nacional de Regresión del Transporte donde el ramal 2 va a tener un desdoblamiento por la avenida 21. Hoy los vecinos tanto de la 7 y de la 21 no tienen una conexión en forma rápida al microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Y a través del grupo Plaza por la avenida 7 y de la línea blanca por la avenida 21 van a tener conexión hacia el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué resta para que en principio el colectivo que va y que une Berazatelle con Florencio Varela se concrete? Ya están en los últimos detalles porque es una decisión política de la dos intendencia y está ya en la zona de servicios que es un área esencial en la provincia de Buenos Aires en la agencia propia del transporte. Y los otros dos expedientes que corresponden a la ciudad capital ya se encuentran en los últimos detalles. Yo creo que en la próxima semana vamos a tener las tres líneas en sus respectivos ramales circulando hacia la zona de Florencio Varela y hacia la zona de Capital Federal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!